Bien, hola, ¿qué tal Madridistas? Recordad, deja like y suscribíos a este canal. Vamos con la noticia de... noticia, Madrid mía, siempre pasa lo mismo. Victoria del equipo blanco ante un rival, bueno, bastante complicado, bastante difícil. Se han encerrado, es algo que se podía esperar. Hemos ganado gracias a un golazo de Modric. Modric está haciendo una temporada regulera, pues mira, golazo. En ese sentido, bastante bien. Pero nos ha costado la vida. A ver, yo me lo esperaba. Ante un equipo que se encierra y nosotros con bajas complicadas en la delantera, pues era algo que podía llegar a suceder y ha sucedido. Entonces, bueno, pero nos hemos salido con la nuestra. Hemos podido ganar un partido bastante complicado, ¿vale? Si se va recuperando algunos jugadores y vuelven a entrar en el campo, como son, por ejemplo, Bellingham, que es un jugador importante. Y al final, oye, me alegro mucho de la victoria con un golazo de Modric que se lo merecía el chaval, bueno, chaval. El señor, y la verdad es que, bueno, el árbitro principal, hasta que se ha lesionado, nos estaba liando el partido. El gol de Lucas, ilegal, tendría que ver más repeticiones, porque es que algunas veo que toca el balonacho. Pero bueno, no sé. Luego, la típica de cada partido. Hace faltas el Sevilla, más claras de amarillas, no las saque luego al Madrid, le saca más amarillas. Es que pasa así todos los partidos de temporada, de esta temporada, todos. Es que siempre es igual. El Sevilla va haciendo faltitas, o faltas directamente, no le sacan amarillas. El Madrid protesta, amarillas, venga, facilito. Se va parando el partido, así todo el rato, así todo el rato, así todo el rato. Y es que se salen con la suya los rivales, ¿no? Pero vamos, al final hemos podido ganar. Lo importante, a pesar del árbitro, es algunas cositas, madre mía. El un y un parado. La verdad es que los delanteros hoy, Vinicius y Rodrigo, no han podido hacer mucho. O sí, quizás, pero era bastante complicado. Estaban rodeados de dos o tres jugadores. Sin embargo, no son jugadores altos para poder rematar. No tenían un delantero nueve fijo en el área. Eso es más complicado también. Por ahí no ha estado tampoco muy bien. Bueno, Kroos, al final, bien, sin más. Valverde ha hecho alguna cosita interesante. No ha sido un partidazo nuestro, sinceramente. No ha sido un partidazo nuestro. Hemos hecho algunas cositas que hemos fallado. Pero, por lo demás, tampoco es que haya sido un mal partido. La primera parte un poco más regulera. La segunda hemos espabilado y hemos merecido la victoria. Así ha sido. Hemos podido marcar algún gol más. Al final ha sido por un golazo de Modric. Que me alegro mucho por él, la verdad. Estaba fallando pases, pero luego ha podido marcar. Woller, en su cumpleaños, ni siquiera ha podido jugar ni un minuto. No me sorprende, Dancelotti. No me sorprende. Pero, bueno, importante la victoria, señores. Estamos ahí, líderes. El próximo partido es en Mestalla, los de marzo. Eso sí que va a ser complicado, señores. Va a ser muy complicado. Esperemos que Blinkan esté para ese partido. Espero que sí. Y por lo demás, a la Madrid.